¿Quién va a darse a conocer tal cual es sin miedo a quedar? Pelado a lo que puedan evitar, es todo sin poner su buen disfraz ¿Quién se anima a mostrarse igual a lo que esconde nadie? No, ni nada tiene que ocultar, lo que siempre temor al que dirá Yo te digo que es la solución, que muestras así es lo mejor Que rompamos las cadenas que nos saltan sin más penas y hacer como sos De una vez se creyó, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no De una vez se creyó, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no ¿Quién va a hacer las cosas sin dudar? ¿Vas a probar que nada es imposible? Lo podemos inventar, el sueño siempre se puede lograr ¿Quién va a hacer el que se anime más? Y nos diga cual es el camino por el que vamos a andar ¿Dónde nos podemos encontrar? Yo te digo que es la solución, que muestras así es lo mejor Que rompamos las cadenas que nos saltan sin más penas y hacer como sos De una vez se creyó, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no De una vez se creyó, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no De una vez se creyó, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no De una vez se creyó, de una vez vos y yo Porque con el corazón vemos lo que otros no